¿Le has puesto nombre a este año 2020? ¿Tienes un proyecto de vida? ¿Tienes quien te asesore? ¿Quién te acompañe en este proceso tan importante? Ser humano, te lo traigo acá al estudio Ricardo Cañas. Él es coach de familia y conferencista motivacional. Y vamos a hablar de esto, proyecto de vida. Buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes este tema tan fascinante de cómo construir tu proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es plasmar de una manera objetiva lo que son tus sueños, tus metas, tus anhelos, de una manera en que realmente puedas ser sostenible en el tiempo el realizarlas. Ustedes no se encuentran con personas que digan, ay, pero qué tanta planificación, yo no me puedo poner una camisa de fuerza, yo fluyo con la vida, yo soy como una flor silvestre, yo voy viviendo día a día, qué tantos planes, eso es muy aburrido. ¿Se encuentran con personas que dicen eso? Nos encontramos con personas que dicen eso y que insisten en quererlo hacer de esa manera. Inclusive en un momento de mi vida yo era así también. Quería ir haciendo las cosas a medida que me inspiraba, que me daba la gana, que tenía la energía correcta o que entendía que eso debía fluir en el momento adecuado. Y lo que terminaba pasando es que al final de determinados periodos de mi vida veía que no había logrado lo que quería o con lo que había logrado no me sentía satisfecho o lograba algo pero no era sostenible en el tiempo. Entonces por eso es tan importante construir y diseñar en bases sólidas lo que es ese proyecto de vida. Y hay personas que dicen también, no es que mi agenda la pone Dios, yo no soy quien para estar diseñando lo que me va a pasar, yo voy, yo confío en Dios, yo soy una mujer o un hombre de fe y Dios determina. Mira, eso es bien importante porque hablando de Dios, hay una cita en la Biblia que dice que Dios da mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos. O sea que cuando Dios nos va a dar algo y nos lo quiere dar sobrepasando nuestras expectativas, Él ve cómo pedimos, es decir, cómo expresamos lo que queremos y Él ve lo que pensamos. Si en nuestro pensamiento y en lo que decimos no hay congruencia y no hay coherencia, es como si Dios se quedara, pero este muchacho me está diciendo una cosa con la boca, pero en su cabeza está pensando que no es posible, cómo yo le voy a dar si no hay congruencia interna en el ser humano. Entonces eso es muy importante trabajarlo en nosotros. Todo esto del proyecto de vida empieza conmigo mismo, empieza con mi interior, empieza con liderar mi vida, mis decisiones, mis talentos, mis disciplinas, mis capacidades, mis emociones para poder realmente llegar a resultados que valgan la pena. ¿Cómo incide la edad? Si en la audiencia hay un joven de 18 años que quiere trabajar su proyecto de vida, pero también hay un joven de 85 años que se considera joven y quiere desarrollar su proyecto de vida para las décadas que le queden en esta encarnación. ¿Es posible? Claro, totalmente. La edad no es una limitación nunca. Las limitaciones tienen que ver con creencias limitantes en nuestra mente que no obedece a la edad cronológica. O sea que cualquier persona en cualquier etapa de su vida puede perfectamente iniciar su proyecto de vida. De hecho, una de las características de mi trabajo a medida que ha pasado el tiempo es que me di cuenta de la importancia de orientar a las personas en lo que les apasiona, lo que les gusta o lo que es su vocación. Producto de que me di cuenta de esto, me certifique como orientador vocacional de vida y una de mis pasiones es poder asesorar y acompañar a las personas a que descubran qué es lo que realmente les gusta en la vida, qué te mueve, qué te inspira, qué te apasiona, con qué conectas. Y eso no tiene ninguna edad, sino que en cualquier momento de tu vida puedes conectar con lo que de verdad, vamos a decirlo de esta manera, con aquello con lo que naciste realmente para hacer. Cuando se logra eso, entonces en vez de decir, llegó viernes, uno puede decir, llegó lunes. No, totalmente diferente. Ya uno puede hacer cualquier cosa en cualquier día de la semana, nada lo sientes como una obligación, como algo pesado, porque realmente conectas con lo que llamamos nuestro diseño interior. Ok. Si la persona intenta trabajar con su proyecto de vida por sí misma, sin acompañamiento profesional, ¿qué pasa? Mira, una persona puede leer, hoy en día como están las redes sociales y todo lo que es el internet, cualquier persona puede googlear cómo se trabaja un proyecto de vida, cómo me establezco metas, cómo puedo establecer mis objetivos, y va a encontrar mucha información. Sin embargo, el ser humano está hecho para ser acompañado, para trabajar en comunidad, para trabajar en familia, para trabajar con personas que lo orienten. Siempre le digo a la gente, no hay que esperar una crisis, no hay que esperar que toques fondo o que estés realmente emocionalmente muy afectado para buscar la ayuda idónea. La gente debería de tener constantemente un terapeuta, un psicólogo, un sacerdote o un pastor, un consejero, un amigo con quien puedas conversar, porque eso es medicina preventiva. Entonces, definitivamente es clave que las personas permitan ser acompañadas. Y para eso estamos los coaches, los mentores, muchas otras personas que pueden tener la capacidad. Es un compañero que hace mucho más agradable el camino. Es un compañero en el camino y es alguien que no te va a obligar a hacer nada que tú quieras, sino que realmente te ayuda a identificar el potencial que tú tienes, las capacidades que tienes para poder hacer una mejor labor. Y permite que uno se mantenga en el trayecto, que de vez en cuando uno se sale. Hay momentos en que uno no quiere hacer las cosas, hay días en que uno no se quiere levantar, hay momentos en que las situaciones de vida, las circunstancias te dan duro, y te pones cabizbajo, te vas hacia abajo, quizás hasta te deprimes un poco. Y en esos momentos la persona que te está acompañando es clave, es el que te va a dar la mano para poderte levantar. Ricardo, le dejamos una tarea a esa persona que está diciendo, mira, necesito una sesión de coaching con Ricardo Cañas. ¿Por qué? Porque necesito diseñar mi proyecto de vida. ¿Cuál es la primera pregunta que le harías para que esa persona vaya pensando? ¿Cuál es tu visión en la vida? ¿Cuál es tu visión en la vida? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves a ti mismo en la vida? Ni siquiera le pondría un tiempo. Hay una famosa pregunta de ¿cómo te ves en cinco años? No, sencillamente, ¿cómo te visualizas tú en la vida? Sea trabajando a nivel de paz, en todas las áreas. En todas las áreas, en todas las áreas. ¿Por qué hay algo con lo que debes conectar? Realmente la visión es algo que está en el corazón. Y la persona sueña interiormente con algo. Muchas personas han abortado sus sueños. Muchas personas han ya, digamos, echado a un lado sus sueños porque por frustraciones y situaciones de la vida dejaron de creer que ciertas cosas son para ellos. Se autodescartan. Entonces, el ayudar a una persona, el acompañar a alguien a que pueda redescubrir su visión, cómo se ve en la vida. Y si me dicen, mira, yo la verdad no me veo de ninguna manera. Hay personas que me dicen eso. Yo lo que quiero es sobrevivir. Yo lo que quiero es una vida normal. Yo le digo, mira, tú sabías que en una vida normal, en una vida promedio, en una vida sobreviviendo como la que tú me estás pidiendo, es donde están las estadísticas más altas de divorcio, de desintegración familiar, de suicidios, de alcoholismo, de drogadicción. Entonces, escuchándote hablar, yo realmente no creo que tú quieras una vida ni ordinaria, ni normal, ni promedio. Ahí hay sueños que se metieron debajo del alfombro. Claro, definitivamente. Entonces, si tú quieres mi ayuda, yo me comprometo contigo a ayudarte a que puedas lograr una vida extraordinaria. Gracias, Ricardo Cañas. Fue un placer conversar contigo, coach de familia, conferencista motivacional. Y si hemos logrado un común denominador en nuestras entrevistas en el día de hoy, la importancia, como decías, de uno congregarse. La importancia de hacer comunidad. De tener acompañamiento. De descubrir como equipo y como comunidad cuál es la visión y la motivación que nos mueve. Y si quieres, inclusive, conocer un poquito más, durante este mes de enero estoy continuamente en mis redes sociales, que es Ricardo Cañas. Me buscan así, Ricardo Cañas, sobre todo en Instagram, publicando muchos tips, muchas herramientas que les pueden ayudar a las personas y pueden tener la libertad de escribirme. Yo con muchísimo gusto los puedo orientar. Busca asesoría, únete a un grupo que tenga disciplina. ¿Quieres desarrollar tu proyecto de vida? Un profesional como Ricardo Cañas. ¿Quieres comenzar a correr? ¿Quieres estar en forma? ¿Quieres bajar de peso? ¿Subir de peso? Lo que sea. Un grupo con disciplina como Cultura Fit. Buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!